¡Ay! Me voy a ir a la cama a descansar. ¡Oh! ¡Mi perrita está cansadita! No te preocupes, Dasha. ¡Ya te llevo yo a la camita! ¡Tutututu! ¡Tututu! Así. Bien vestida. Ahora te tapo y te doy unos besitos para que descanses bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi! ¡Ya me estoy de que me trate como un cachorro! ¡Ya soy grande! ¡Y no quiero taparme! ¡Ya será calor! ¡Y descanses! ¿Qué? ¿Alguien ha apagado la luz? ¿Hola? ¿Dasha? ¿Alguien me puede ayudar? ¡Ja, ja, ja! ¡Papi! ¡Ha llegado el momento de que me cuide yo sola! ¡Así que...! ¡Vale, vale! ¡Ya veo que eres mayor y no me necesitas para nada! ¡Pero...! ¡Te estaré vigilando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡Apú! ¡La, la, 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 la... ¿Aguí? ¡Vaya pelos de loca que llevo! ¡Bah! ¡Da igual! ¡Oh! ¡Ahora soy linda y no me apetece peinarme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What?! ¡Dasha! ¡Hay que peinar esos pelos de la cara! ¡Porque si no, alguno se podría clavar en tus ojos! ¡Y... ¡Al veterinario! ¡Oh, no! ¡No lo sabía! ¡Uf! ¡Qué calor hace! Creo que voy a ir a beber agua ¡Anda! ¡Un cubo lleno de agua fresquita! Pues no me apetece ir hasta mi bebedero Bebo agua de aquí y ya está ¡No puedes beber agua de los cubos de fregán! Es agua con productos de limpieza que si los bebes... ¡Al veterinario! ¡Mmm! ¡Qué rico está la comida de las personas! ¡Pero hay que tener cuidado! Porque siempre hay alguien esperando a que cometas un error ¿Yo? ¿Qué va? ¿Estoy aquí descansando? ¡Claro, claro! Ahora es la mía ¡No, mamá ya! La uva es uno de los alimentos súper tóxicos para un perro Si lo comes... ¡Al veterinario! ¡Un perro desconocido súper mono! ¡Voy a jugar con él! ¡No puedes acercarte a un perro que no conoces así! ¡Te podría morder y... ¡Al veterinario! ¡Exacto! ¡Aprende rápido! ¡Ay! ¡Pero le has visto esa carita de bueno! ¡Seguro que no muertes! ¡Suéltame! ¡No! Papi, creo que vas a tener que ir al veterinario Baby, a ver si vamos a la calle o den un paseo Vale, papi ¡Ay! ¡Se me ha olvidado una cosa! ¡Ahora vuelvo! Vale, vale, pero no tardes ¡Ya estoy! ¿Ya estás? Pues venga, vamos a la calle ¡Ay, no! ¡Me he olvidado la pelota! ¡Oh my God! Listo, venga, a dar un paseo que se nos hace tarde ¡Ahora sí lo tengo todo! ¿A mí? ¿Pero dónde se ha metido? ¡Oh, no! ¡Me he quedado sola en casa! ¡Bien! ¡Aaaaaaah! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es que todo está pasando? ¿Y qué es eso? ¡Ay! No llevo ni dos minutos sola y están pasando cosas raras. Dasha, no tengas miedo a los ruidos o a las sombras, que todo tiene su explicación. ¡Es verdad! ¡Tengo que ser valiente y descubrir qué es esa monstruosidad! ¡Pues Sergio tenía razón! ¡Tan solo era mi imaginación! ¡Tarán! 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 ¡Bueno! ¡Seguro que será el viento! ¡Yo no me asusto por esas cosas! ¡Hola! ¡¿Me podéis abrir? ¡Hola! ¡Uy! ¡Eso era una persona! ¡Guay! ¡Pero bueno! ¿Qué hace usted en nuestra terraza, señor de blanco y negro? ¡Es que me he escapado! ¡Ay no! ¡Esto! ¡Mmm! ¡Que me dejó la llave de casa! ¡Me podías dejar entrar! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Claro que te dejo entrar! ¡Pero... ¡Dasha! ¡No abres la puerta desconocido! ¡Y si ves algún intruso... ¡Latra! ¡Uy! ¡Me he pasado un poquito! ¡Bueno! ¡Llegó la hora de jugar un poco! ¡Dasha! ¡No juegues en casa con pelotas! ¡Podrías romper algo con ella! ¡Tienes razón, papi! ¡Pero tengo muchas ganas de... ¡Jugar! ¡Pues nada! ¡Esto me pasa por no hacer gas! ¡Dasha! ¡No te vas a creer lo que me ha pasado! ¡Hola! ¡Dasha! ¡Eh! ¡Pero dónde se habrá metido esta perrita! ¡What! ¡Hah! ¡No me ha hecho gas! ¡No! ¡Gracias!